En principio del programa vamos a estar hablando de Gala 24, que es la nueva propuesta del ballet clásico juvenil. Y para que nos cuente de qué se trata, recibimos a la directora ejecutiva de las Escuelas de Formación Artística del Sodre, Natalia Sobrera, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio. Muy bien, Natalia, ¿de qué se trata? Contanos Gala 24. Bien, la Gala 24 es la primera vez que las escuelas del Sodre, las escuelas tenemos formaciones en distintas disciplinas artísticas, es la primera vez que vamos a estar solos nosotros como escuela en la sala del Auditorio del Sodre, en la sala Fabini. Así que bueno, estamos como muy entusiasmados, los estudiantes en general. La escuela tiene cerca de 440 estudiantes, 160 docentes, o sea que somos una comunidad bastante grande. Y claro, vamos a estar ahí con los estudiantes de ballet clásico juvenil y de la formación en danza contemporánea. ¿Y por qué surge la idea de realizar esta actividad? Esta actividad surge justamente para dar visibilidad a qué son las escuelas, que es una formación totalmente gratuita que brinda Uruguay, que brinda el Estado de formarse en estas disciplinas. Y ahí fue que hicimos la selección. Martín Intamuzú, un gran amigo, que enseguida nos dijo, bueno, estamos con esta posibilidad de montar tres hologramas. ¿Te parece que puede ser? Sí, vamos adelante. Y ahí armamos la producción de tres hologramas, que es una producción que hizo Martín hace años atrás con el ballet nacional del Sodre. Y ahora lo va a hacer con el ballet clásico juvenil. Ya lo montó, ahí hay algunas imágenes de lo que significó el proceso de los estudiantes, de los ensayos, del montaje, de, bueno, el encuentro con Martín, la música de Jorge Drexler. Es difícil además el ensamblaje, ¿no? De tres obras en el escenario. Sí, 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 sí. Son tres obras que van a estar como corriendo, pero claro, es primero tres hologramas, después una propuesta de tango, que es Marín Escamú, que es también una docente bailarina, ex bailarina del ballet nacional, que está montando esta propuesta de tango, que es un tango sin género, que esa es la propuesta del tango. En esto de los roles, uno siempre piensa en la mujer y el hombre en el tango, bueno, bailar un tango que es, no haya un género específico. Es que el tango comenzó así, se bailaban entre hombres y mujeres, o sea, era algo que no era porque tenía que ser un hombre y una mujer. No, surgió en realidad dos hombres bailando y después fue en esta modificación de que tenía que ser la pareja hombre y mujer. Bueno, ahora con esta propuesta estamos intentando romper también eso del rol masculino y del rol femenino, como un rol muy afeminado, ¿no? Con ciertos movimientos que tienen que ver con otra cosa. Bueno, romper esta estructura de un género y otro. Bueno, estamos en una época que tiene que ver con otros movimientos sobre el género. Divino. Bueno, tenemos a Martín. Sí, le damos la bienvenida. Buen día, ¿por dónde andará? ¿Por dónde andará? Hola Martín, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Por dónde andás? Un saludo muy grande. Estoy en Washington DC. Divino. Qué lindo, ¿cómo está la temperatura? Estufita, estufita o veo mal. Estufita leña. Bueno, perdimos, ya dejamos el verano atrás. Pasamos de 40 grados a 14 grados en este momento. Uf. Y ya con 14 grados estufa prendida, ¿no? Y está bien. Está perfecto. ¿Te molesta, Coco? No, 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 no. Le está dando envidia, le está dando envidia a Martín. Para nada, mirá, pero nosotros, mirá cómo estamos nosotros, espectacular. Claro, tenemos 35 grados, Martín. Ay, mentira. Sí, sí. Ya lo vi a Coco dando el parte de semana y mintiéndole a Cata, como siempre. Martín, qué bueno esta presentación que van a estar haciendo, tres hologramas. Contanos, bueno, qué sentís a estar partícipe de esto. Bueno, primero, para mí, obviamente, las escuelas llevan un lugar muy importante en mi corazón. Como fundador de las escuelas del Sodre, fundador especialmente de la carrera de danza contemporánea, coincide más o menos con el momento en que monté esta obra para el Ballet Nacional del Sodre. Así que cuando surgió la oportunidad, por supuesto que me subí al sueño de que exista esta gala con tres piezas muy distintas y con la oportunidad de remontar tres hologramas que originalmente fue creado a partir de una idea de Julio Boca que me llama a mí, llama a Jorge Derexler y nos propone hacer una pieza a partir de un texto que tenía Jorge y empezamos a trabajar y, bueno, y revisitar ese material 11 años después. Claro. La verdad que es súper lindo porque tuve la chance de trabajar con los chicos, ahí hay chicos que están terminando su formación y otros que ya egresaron y que quizás es su primera oportunidad de estar en una compañía y de un formato más chico, obviamente, y de subirse a escenarios y esto es una gestión muy linda que hizo Natalia con todo el equipo de crear esta compañía y que darles esa oportunidad a los chicos. Así que para mí es un honor y un privilegio también seguir apostando por las nuevas generaciones. Martín, ¿y de qué trata Tres Hologramas para aquellos que de repente no la vieron o no conocen? Bueno, Tres Hologramas, como decía, es un texto de Jorge, trata sobre la memoria y cómo a veces un olor o una imagen te lleva a recorrer un montón de sensaciones que tuviste en tu vida. Entonces es un personaje que a partir de una luz recuerda, empieza a recordar todo un vínculo que tuvo con otra persona. Entonces pasamos como la historia de ese vínculo a través de ese rayo de luz. Es la letra de la canción que la canta Jorge, que no es una canción que esté en ningún disco, sino que la compuso especialmente para esto. dice, dice esto como cualquiera es de luz, en cualquier celosía te puede llevar a recordar tantas cosas. Y entonces trabajamos mucho sobre la memoria, con ellos también, sobre qué recordás. Es como alguien me decía, por ejemplo, los colores. Cuando mirás un color y decís, no es blanco, es blanco como el blanco de la pared de la casa de mi abuela. Es un blanco particular, que no es cualquier blanco. Entonces tener como esas memorias y trabajar sobre la memoria en el cuerpo. ¿Y qué es lo más desafiante de poder plantear las emociones y ese tipo de cosas en una coreografía, en un baile, en un espectáculo? Mira, para mí, a ver, a mí me gusta mucho trabajar con las sensaciones de los bailarines. Entonces creo que lo primero que hago es llegar a ese punto donde los bailarines realmente se abran y se entreguen coreográficamente con sus sensaciones al movimiento. Entonces creo que lo más difícil es llegar a esa confianza. Especialmente en algunos montajes tenés muy poco tiempo. Y en este particular, que era un remontaje, era cómo lográbamos que los chicos se entregaran al trabajo cuando además tenían funciones de otra cosa. Porque no es que los chicos están solo para esto. Claro, claro, están a full. Natalia les puede contar más, pero es un formato súper profesional. Entonces era estar conmigo, estar con otros que se iban de gira. Entonces era todo un desafío muy grande. Hermoso desafío. Y lograr que se entregaran al trabajo en ese momento. Así que fue, es como la parte más desafiante. Pero lo logramos y logramos romper con eso. Y yo a veces cortaba el ensayo y le decía, no, no, no estás sintiendo nada. No te creo nada. A mí me podés poner la pierna acá arriba y ser súper virtuoso. Pero si no te pasa nada, no me dice nada. Y el público no se va a conmover. El público se conmueve cuando se vincula con algo que le puede haber pasado. Y la pierna acá arriba, en la cabeza, no es algo que le puede haber pasado a cualquier persona. Claro, es solo técnica. Claro. Martín, ¿y cómo es para vos laburar también en los momentos que estás a distancia? Para marcar, no sé, errores o situaciones que ves. Bueno, eso fue una experiencia porque yo esto lo monté en persona. Ahí estamos viendo fotos de Natalia Rovira. Es una gran fotógrafa que me acompaña y que estuvo haciendo el registro del proceso. Y ahí el montaje en persona estuvo buenísimo porque eso, nos dio la oportunidad de llegar a bailar más fino. Ahora a distancia los estoy viendo por Zoom. Y entonces hay un equipo de maestros fantástico que tiene la escuela. Y en particular hay dos personas que bailaron la versión original que ahora están a cargo de remontar la pieza. Entonces, cuando yo digo algo, enseguida las maestras que están ahí, Sofía Sajaki, Mariano Elbonino, enseguida entienden lo que yo estoy diciendo porque lo bailaron y porque entienden desde dónde se creó la pieza. Entonces, estas nuevas posibilidades que nos da estar a distancia, poder ver el ensayo de... Lo que dejó la pandemia, ¿no? De las pocas cosas, no digo positivo, pero bueno, ha sido una manera de comunicarse más... Claro, claro. Sin duda. Claro. ¿Cómo es para vos, Natalia, trabajar así de esta forma? Y bueno, y con todo lo que decía Martín, ¿no? Bien. Viene siendo un momento hermoso. La escuela, estamos en un momento de muchas actividades. Entonces, también el que esto sea viable, sea posible, los estudiantes el otro día nos contaban de estar contentos del proceso y de la libertad también que les daba el trabajo con Martín, que tenía que ver con eso, con interpretar que va por otro lado, más allá de la técnica. Porque la escuela tiene como una visión muy técnica, pero ¿qué sucede después? La técnica no es lo único que emociona, no es lo que llega. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para dar las posibilidades para que los chicos estén sobre el escenario? Están con sus miedos, con su ansiedad, con todas las expectativas puestas en estas dos funciones. Natalia, hablamos entonces ahora de tres hologramas, hablamos de tango andrógino y no suma cero. Esa obra, contanos. Esa obra es una propuesta de Andrea Aroba, también contemporánea. Toda la gala tiene como un componente muy contemporáneo. No suma cero es una propuesta que se desarrolla con la creación justamente de Martín Itamuzú, de la carrera de danza contemporánea, que ya tiene 11 años. Van a ser estudiantes del último año de la formación también de danza contemporánea, ya no de ballet, sino de danza contemporánea. Y es una propuesta que lo que lleva es no a un juego competitivo, sino que, bueno, cómo todos jugando pueden participar y pueden disfrutar de ese momento. La coreografía trata de eso, de un juego colaborativo, cooperativo, que se va desarrollando como coreografía. Divino. Martín, me imagino que debes estar orgulloso, además, recién nos hablaba Natalia de la cantidad de bailarines y profesores, de docentes que hay. Es una maravilla que pase eso en nuestro país, ¿no verdad? No, increíble, cuando lo contás por el mundo, y una cosa que nosotros lo damos por hecho, pero es gratuita toda la formación. Los chicos no pagan absolutamente nada, o sea, pagan con esfuerzo, con cariño, con trabajo, pero es un diferencial que otros países no lo tienen. ¿Cómo se accede para aquellos que nos están viendo y de repente tienen las ganas, la motivación de poder hacerlo? Las inscripciones van a estar abiertas a partir de octubre a través de la página web y es inscribirse, cumplir con los requisitos cada disciplina a partir de los 10 años en ballet y las demás formaciones es a partir de los 16 años. ¿Y tiene que tener algún conocimiento previo? No necesariamente, no. Eso se ve en realidad en las distintas pruebas de admisión que hay. Bueno, a ver si el estudiante tiene el potencial para poder trabajar en lo que es la formación, en el proceso formativo de las escuelas. Que tiene su disciplina, como decía Martín, ¿no? Que son todos los días, son varias horas, son entre 6 y 4 horas diarias. Niñas y niños, todos son bienvenidos. Y claro, son 4 horas, 6 horas diarias, de lunes a viernes. No es algo, no es un hobby. En las escuelas sí realmente es la formación integral. Es en música, es en danza, es en otras disciplinas, comunicación, arte. Y es importante el apoyo también de los padres, de los adultos responsables, ¿no? De que estén ahí. Y la constancia que hay que tener, ¿no? Claro. Muy exigente. Sin duda. Sí, eso mismo. Martín, te despedimos. ¿Cómo sigue tu año? Bueno, ahora, primero, obviamente, esto, el 14 y el 15 en el auditorio. Así que invito a que ya vayan a Ticantel y saquen las entradas y acompañen a estos chicos y les den todo el ánimo que necesitan para que sigan adelante con esto, apoyar esto a full. Y luego voy a estar en noviembre, me voy para Chile, donde voy a estar trabajando allí un tiempo. Y luego, en enero, voy a hacer una creación para la Compañía de Danza de San Sebastián, en San Sebastián, en el teatro donde se hace el festival de cine. Vamos a hacer una composición sobre un tema que sigo revisitando, me sigue apareciendo en mi carrera, que es el tema del desarraigo, del viajar, de la migración, hoy en día, mucho tan presente. Y eso estrenó en enero. Así que tengo un par. Y si todo sale bien, y ya que están todas las, todo el mundo mirando ahí en el canal, capaz que hay sorpresas en el canal el año que viene. ¡Opa! ¡Esa la tiramos por ahí! Divino, Martín, un placer, como siempre. Todo lo mejor te deseamos. Un abrazo, nos vemos pronto. Gracias, Martín. Gracias a todos. Hay un rolito que se te corrió hacia el costado, arreglámelo. ¡Qué envidioso, qué envidioso! Porque lo veo fuera y me pone... ¡Qué atrevido! ¡Qué concentrado las astillas! ¡Ay, basta! ¡Ajuicio! Ya, Martín, gracias. ¡Beso grande, Martín! Natalia, también nos gustaría que nos cuentes sobre los objetivos que tiene ahora la escuela, además de esta presentación. ¿Cómo sigue el resto del año? Bien, el año sigue muy movido. Tenemos ahora, sí, la gala que es lo próximo, fundamental. Estamos con un proyecto con el conjunto de música de cámara también, que estamos visitando ahora Talleres Don Bosco, Cárcel de Mujeres, con un proyecto también de Abrazando Encuentros, que es un proyecto distinto con el conjunto de cámara, que son excelentes músicos. Después vamos a estar ese mismo fin de semana en la sala Hugo Balso, o sea que estamos tomando el auditorio completo en la de la RETA. Estamos con un proyecto con Facultad de Artes, en donde estudiantes presentan sus creaciones. Estudiantes de la Licenciatura de Facultad de Artes de la Universidad de la República y estudiantes de las escuelas. Son cuatro fechas, que estamos a las 20 horas en Hugo Balso, del 12 al 15 de septiembre. Y después se vienen las muestras en fin de año, las inscripciones. Y además estamos con una noticia nueva, perdón, ¿qué? No, me dejé. Sigo, sigo, sigo. Estamos con una noticia que es muy importante para nosotros, que es la formación docente. Abrimos este año una nueva propuesta de formación docente en danza y en música. Y ahora obtuvimos la convaliación de títulos por parte de ANEP. Esto quiere decir que somos la primera institución pública, para mí es un gran orgullo, como Escuelas del Sodre, que después de 50 años de haber sido creadas tengan este reconocimiento de otra institución pública, que habilita por igual a los títulos del IPA a los títulos de las escuelas de formación docente. Uy, bienvenida sea esa noticia entonces. Qué lindo. Buenísimo. Recordamos entonces Gala 24, ¿qué días va a ser? 14 y 15 de septiembre, ¿no? 14 y 15 de septiembre, las entradas están a la venta en Ticantel y en boleterías del auditorio. Genial. Bueno, muchísimas gracias. 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 Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Pausa y ya venimos. Ya venimos.